Lo que no podemos es al mismo tiempo estar fomentando y promocionando el que venga cada vez más turista para castigarlo con un sobrecoste, una tasa que en definitiva lo van a tener o que asumir los propios empresarios del sector turístico o la economía en general con la disminución de la llegada de turistas porque se encarece el producto. Por tanto, igual que nos parece muy bien el que haya medidas que contribuyan a una mejora en la calidad del turismo que viene a consumir a nuestra ciudad y a nuestra provincia, rechazamos absolutamente de plano el establecimiento de nuevos impuestos como es la tasa turística, que al final, como he dicho antes, la pagan en gran medida todo el turismo, en Alicante particularmente el porcentaje de turismo de la propia comunidad, de valencianos que vienen a la ciudad de Alicante o de resto de españoles que vienen a la ciudad de Alicante, al final los impuestos los pagamos los mismos sistemáticamente y entonces eso es un verdadero absurdo.